Buenas alabarte oh Señor, darte a ti la gloria y honor Elevo a ti mi canto, tú eres santo, santo, tu gloria fluye en mí Buenas alabarte oh Señor, darte a ti la gloria y honor Elevo a ti mi canto, tú eres santo, santo, tu gloria fluye en mí Y brota de mi alma una nueva alabanza, ya no la puedo fingir Mi anhelo es un fuego, fuego de Dios, llenando por completo mi corazón Mi anhelo es tu santo, 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 que me bautiza y arranca todo mi dolor Mi anhelo es Roso yo anhelo contemplar, te abrazadita a ti quiero quedar Que nada me separe, porque tu amor es grande, que no se puede igualar Y este fuego me quema, te arranca mi tristeza, ya no lo puedo callar Mi anhelo es Mi anhelo es un fuego, fuego de Dios, llenando por completo mi corazón Mi anhelo es tu santa unción, que me bautiza y arranca todo mi dolor Mi anhelo es Mi anhelo es Mi anhelo es Tu santa unción, que me bautiza y arranca todo mi dolor Mi anhelo es Mi anhelo es Ay, 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 ay Gracias.